hola buenos días cómo están espero que bien bueno hoy 24 de junio obviamente destaca entre las efemérides del día la batalla de carabobo ocurrido en 1821 con la cual se selló la independencia de venezuela bueno rovino también hace mención a dos hechos ocurridos en la batalla la muerte del teniente pedro camejo mejor conocido como el negro primero y el ascenso que le dio el libertador a paes nombrándolo general en jefe inmediatamente después de la batalla bueno yo me quiero referir a dos eventos tal vez menos conocidos que son por ejemplo cómo se gestó la campaña de carabobo y algo que ocurrió con paes en pleno fragor del combate cuando lo primero es que la campaña como tal ocurre tras haberse retomado las utilidades rompiéndose el armisticio y el tratado de regularización de la guerra que se había firmado en trujillo el 25 de noviembre y bueno sellado con el abrazo entre bolívar y morillo dos días después del 27 que quedó inmortalizado con esa estatua que está allí en esa ciudad morillo se va 20 días después para españa y las utilidades quedan suspendidas por seis meses sin embargo bolívar sabía que españa no iba a reconocer la independencia de venezuela y que en algún momento se iba a retomar la guerra por lo tanto le pide a sus oficiales que generen un plan y uno de los planes es de sucre y es el plan que termina poniéndose en práctica una vez que se retoman las utilidades a raíz de un hecho que ya voy a contar el plan de sucre era que básicamente el libertador se moviera hacia el centro con la mayor cantidad de fuerzas posibles pero que ordenara maniobras distractivas por el oriente y por el occidente para debilitar la torre obligándole a tener que hacerle frente a esos ejércitos que se iban a mover para debilitarlo en el centro bueno el hecho es que a pesar de que el armisticio se había firmado en noviembre como ya dije quedó encargado la torre del ejército español y el 28 de enero hay una sublevación en maracaibo se declara provincia independiente por parte del ayuntamiento inmediatamente el general urdaneta manda al comandante eras a tomar la ciudad lo cual hace el propio 29 de enero es decir un día después con esto pues la torre da por roto el armisticio que le plantea formalmente a bolívar la queja bolívar no manda a urdaneta a retroceder todo lo contrario y bueno se pacta que las operaciones militares sean retomadas a partir del 28 de abril y entonces bolívar allí empieza a ejecutar justamente el plan de sucre se mueve el de guanare a san carlos manda a llamar a paez y de san carlos se mueve hasta hasta tinaco y tinaquillo mientras que ordena a bermúdez desplazarse del oriente hacia caracas y a una neta que ya venía del zulia hacia falcón lo manda a que trate de tomar san felipe y posteriormente valencia con estas jugadas la torre tiene que dividir a su ejército para hacerle frente a estos dos flancos que se le están abriendo y bueno con ello bolívar llega muy fuerte a tinaquillo ya con el ejército de paez unido al de él haciendo una gran fuerza que según el libertador superaba los seis mil hombres el lo cierto es que así se así se dio la batalla y así se fraguó la campaña de carabobo lo otro es que en plena batalla pues bolívar ordena atacar por donde la torre menos se lo esperaba que era el flanco derecho y el ejército la primera división del ejército que estaba al mando de paez entra por la llamada pica de la mona esa primera división estaba compuesta por los bravos de apure en la legión británica y mil quinientos hombres a caballo esa esa división fue la que básicamente decidió la batalla el coronel plaza inquieto porque no había podido entrar en acción se va hasta donde está paez y ahí muere de un balazo y el general sedeño en la persecución contra el batallón valensei también muere prácticamente batiéndose solo contra ese batallón de infantería la otra anécdota y con esto voy cerrando es que en pleno combate cuando han entrado al campo por la pica de la mona paez sufre uno de estos ataques que algunos han confundido con epilepsia él simplemente los 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 describía como terribles ataques que lo privaban de la del sentido y bueno montado en su caballo le da el ataque y pierde el sentido y aún sin llegar a caerse del caballo está en medio de un escuadrón realista y lo lo irónico del asunto es que quien lo salva es un comandante realista llamado antonio martínez quien toma las riendas del caballo y sube en las ancas del mismo a un teniente venezolano llamado alejandro salazar lo sube las ancas le da la rienda y salazar conduce al caballo con paez encima fuera de del sitio donde estaba que estaba rodeado de realistas y lo pone a salvo entre los suyos eso lo narra el propio paez en su autobiografía de manera fantástica así que bueno esa es la otra buena anécdota de la batalla de carabobo con la cual se selló la independencia de venezuela muchas gracias muchas gracias y